¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Rodri Zabati y bienvenidos al resumen de la etapa número 10 de la Vuelta a España 2022. Sí, ya la etapa número 10, pero antes repasamos la última victoria de Luis Maines en solitario. Esa etapa de montaña que pudimos disfrutar. Muy bien por el ciclista del Intermaché y también muy bien por Renko Benepul que cada vez saca más diferencias. Así está la general hasta el momento, con Enric Mas en el segundo lugar, tercero Primoz Roglic a 1.53, cuarto Carlitos Rodríguez, quinto Juan Ayuso, octavo que aparece Superman López a 5.03 y décimo que termina Pavel Sivakov a 5 minutos y 39 segundos. Esta es la contrarreloj que vamos a tener para el día de hoy de Elche Alicante. 30 kilómetros de contrarreloj que vamos a tener, lo repito porque no lo puedo creer y vamos a ver cómo le va a ir a cada uno de los corredores. Porque arrancaba todo esto con Remy Cabaña a la cabeza, un exquisito contrarrelojista que era uno de los mejores tiempos al iniciar esto y se iba a sentar en el hot seat durante un largo, largo tiempo. Ahí veíamos cómo pasaba el tiempo de Hebrun, 53 segundos más rápido y vemos cómo en francés el quick step va a estar un rato muy pero muy largo. Porque Mats Federsen la verdad que no estuvo a su nivel, tuvo más de dos minutos que terminó este corredor, parecía que lo podía hacer mejor pero la verdad que no le fue de la mejor manera. También teníamos otros corredores como Dudbridge que se ponía en el tercer, cuarto lugar de la general pero la verdad que estaba a más de un minuto y medio y no era problema para él. Como vemos ahí, 53 segundos, Hebrun segundo, tercero Durkir, cuarto Hirsch, quinto que estaba O'Brien y así sucesivamente que iban pasando todos. Pero cuidado porque empezaban a calentar los grandes favoritos a la etapa y a la general. Si, estamos hablando de todos los capos como Joao Almeida, como Simon Shades, también como empezaban a salir Primoz Roglic, Enric Ma, Superman López, Renko Nepul, todos corredores adentro del top 10 que van a tratar de hacerlo de la mejor manera. Pasaba a Primoz Roglic, no como el mejor primer referencial, por unas milésimas de segundo, Enric Ma que se mantenía ahí pero era recién el comienzo, pero miren ya Renko Nepul los segundos más rápidos sobre primogénito Roglic. 26 segundos más rápido iba este corredor, el líder de la carrera más rápido que Primoz Roglic. Tenemos que hacer un parata acá porque la verdad que tenemos que hablar de lo que fue la gran contrarreloj de Superman López doblando a Jai Hindley. Como lo están escuchando, doblando a Jai Hindley, 47 segundos sobre Remy Cabaña y se posicionaba en el quinto lugar. Impresionante lo del colombiano y muy bien por él, que cada vez hace mejor estas contrarreloj. Y mientras Renko Nepul volaba, veíamos como grandes de los favoritos llegaban a meta, como lo eran Simon Yates a 42 segundos. También pasaba Juan Ayuso a 1 minuto 17 en el puesto número 13. A mi parecer uno de los mejores tiempos y que más me sorprendió que es Carlos Rodríguez a 22 segundos nada más de Remy Cabaña, pero llegaba uno que lo va a sacar del hot seat al francés. Si se trata de ni más ni menos que de Primoz Roglic, 12 segundos más rápido, era el mejor hasta el momento, pero cuidado a lo que se viene. Muy bien, igualmente por el español, segundo de la clasificación general. Obviamente estamos hablando de Eric Mas que pasaba 1 minuto y 3 segundos, pero miren ahora. Miren cómo llegaba Renko Nepul, volando llegaba Renko, el belga que quiere ser más líder que nunca y le saca 48 segundos a Primoz Roglic. 55.7 de promedio, es el ganador de la etapa y como dije anteriormente, más líder que nunca. Así quedó el top 10 de la etapa, con Renko Nepul a la cabeza, segundo Primoz Roglic, tercero que se mete Remy Cabaña, cuarto muy bien Carlitos Rodríguez a 1.22, quinto Pavel Sivakov, sexto Lossom Kradov, séptimo Simon Shades, octavo Tao Genghardt y noveno que aparece muy bien ahí, Superman López a 1.47, perfecto el tiempo del colombiano y décimo también que aparece Eric Mas a 1 minuto y 51 para cerrar este top 10. La general luego de la crono de 30 kilómetros quedó así con Renko Nepul a la cabeza, segundo que ya aparece Primoz Roglic a 2 minutos y 41 segundos, tercero Eric Mas a 3.03, cuarto Carlitos Rodríguez que aparece a 3.55, quinto Simon Shades, sexto Juan Ayuso, séptimo Joao Almeida, octavo que sigue estando ahí Superman López a 6 minutos y 50 segundos, noveno Pavel Sivakov y décimo Tao Genghardt que cierra esto a 7 minutos y 37 segundos. Y así que nada, hasta acá la etapa de hoy, hasta acá lo que fue la contrarreloj, mi último video en esta sala porque ya me armé las valijas y ya me estoy por ir para España, ya me voy para la Vuelta a España y esto es gracias a los 6 aficiantes que vieron durante estas primeras 10 etapas, así que muchísimas gracias a ellos que me apoyaron en este gran proyecto, nos vemos mañana en otra etapa, la verdad que no voy a hacer resumen porque voy a estar viajando, pero ya aparecemos en la etapa número 12 con un etapón para estar ahí con los vlogs, con los resúmenes y con todo por cualquiera de mis redes sociales, así que me pueden ir a seguir, se suscriben al canal y activan la campanita para llegar y ver primero los videos y así que nada, muchísimas gracias por apoyarme, nos vemos en España, espero que estén todos muy pero muy bien, nosotros nos vemos en otro video.